muy bien vamos a ver lo que son los arreglos en lenguaje c pero que nada tenemos que entender qué es un arreglo de hecho ahorita en cierta manera pues estamos viendo uno que es un conjunto de celdas ordenadas de cierta manera si el primer tipo de arreglo que vamos a ver son los arreglos de una dimensión donde si yo digo que por ejemplo voy a tener un arreglo entero lo voy a llamar a sí y aquí entre corchetes voy a decir que es de tamaño 5 bueno pues lo que va a pasar es que yo voy a reservar o apartar cinco columnas sí digo perdón cinco columnas cinco casillas ordenadas de esta manera para guardar múltiples datos si por ejemplo el ejemplo muy claro es imagínate que yo quiero guardar todas las temperaturas de que se van presentando durante un mes entonces qué pasa que voy a tener 24 lecturas en un día y eso lo voy a tener durante durante 30 días bueno pues son muchas lecturas y todas son del mismo del mismo tipo de dato que vendría siendo un doble si ya sabes de este 12.5 grados 13 grados más tarde 15 grados al mediodía etcétera entonces este sería como te digo o sea aquí estoy declarando un arreglo de 5 posiciones de tipo entero pues ya reservé 5 casillas en c los arreglos siempre comienzan en 0 o sea que esto es la posición 0 esto es a la posición 1 esto es a esto es a en la posición 2 a en la posición 3 y a en la posición 4 si entonces no te confundas si son cinco casillas empezamos desde 0 y terminamos en 4 de acuerdo entonces vamos a ver un pequeño ejemplo en el lenguaje c de un programa que tome ciertos datos y luego los muestre entonces vamos a crear aquí nuestro programa incluido ese punto h si para para crear arreglos en c no se requieren no se requiere incluir ninguna librería ni ni nada por el estilo es algo nativo de c que me equivoqué si verdad ok de hecho voy a cambiar un poquito esto si y lo voy a escribir de esta manera realmente lo que estamos declarando aquí de hecho es un arreglo de cadenas si este que son los argumentos que recibe el programa que de hecho va a ser uno de los ejemplos que vamos a a ver más tarde entonces bueno como había comentado vamos a poner aquí este int a o arreglo vamos a ponerle números arreglo arreglo y vamos a decir que va a tener 5 casillas si entonces ya declaré un espacio fijo de 5 casillas lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es llenar ese arreglo vamos a decir que tiene 5 casillas y que ahí está arreglo y luego pues lo que voy a hacer es mostrar ese arreglo 5 casillas arreglo arreglo ahí está entonces bueno esta función no regresa nada pero si tiene dos argumentos que no es la cantidad de casillas y el arreglo entonces vamos a ponerle aquí voy a llenar y como así ahí está ahí está aquí voy a mostrar fíjate que aquí lo voy a llamar diferente lo voy a llamar a ahí está entonces vamos a llenar llenar entonces ok printf vamos a poner aquí llenado del arreglo de tamaño por ciento de n y igual a cero ok fíjate bien para nosotros llenar un arreglo tenemos que leerlo casilla por casilla sí y la primer casilla es la casilla cero entonces lo que vamos a hacer es que este ciclo pues tiene que empezar en cero ahora aquí y tiene que ser menor que n porque menor que n porque como vimos en este ejemplo vas desde cero hasta n-1 o sea no si llegas a 5 ya literalmente ya te saliste el arreglo entonces tiene que ser menor que entonces y más y más ya está listo entonces aquí que vamos a hacer printf dame el valor en la posición por ciento de y y y ahí está ok entonces bueno tenemos que recorrer pidiendo cada casilla del arreglo y aquí por ciento de su valor entero y como lo vamos a leer muy parecido vas a poner el nombre de nombre de tu arreglo con la diferencia de que tú le vas a añadir en qué posición quieres guardar ese valor entonces en este caso como y va iterando de uno en uno desde cero hasta n-1 entonces aquí le decimos que lo guarda en la posición y que va a pasar cuando llega al ciclo y vale cero y lo va a guardar en la posición cero das la vuelta y vale uno y lo va a guardar en la posición uno das la vuelta y vale dos y lo vas a guardar en la posición dos y así hasta llegar al final ahora como se muestra un arreglo pues igual simplemente lo tienes que recorrer vamos a ponerle aquí mostrar si le vamos a ponerle aquí no va a poner llenado le va a poner contenido del arreglo de tamaño entonces aquí contenido ay perdón por ay perdón por las perras y aquí vamos a ponerle de esta manera a bueno a a en la posición tal y y vamos a ponerle la casilla que que queremos que queremos imprimir bueno vamos a ahí está guardado vamos a compilarlo arreglo un función mostrar en que me equivoqué oh si es cierto aquí tenía que poner también un por ciento de y vamos a ver ok ok ahora vamos a correrlo arreglo dame el valor en la posición cero ahora voy a poner aquí ok ok 10 9 7 4 2 si contenido del arreglo a cero ah que menso a ver formato formato control s ahí está y compilamos y arreglo a ver ahora sí pues dame el valor en la posición cero 1 2 ah ahí está ahora sí justo como fui metiendo los datos aquí el 6 el 1 el 4 el 2 el 7 entonces de esa manera se llena y se se recorre un arreglo simplemente aquí con un ciclo vas este accediendo a cada a cada casilla si entonces bueno con qué errores nos podemos encontrar por ejemplo no me acordaba de hecho ahorita no me acuerdo si le quitas aquí el nombre ahí nomás haces eso este no no te marque error entonces qué estoy diciendo que en el encabezo de la función que voy a recibir un entero y qué voy a recibir un arreglo de enteros nada más sí muy bien entonces sea así tal cual lo puedo compilar y si lo corro va a hacer exactamente lo mismo sale ok 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 ok